Ha comenzado la celebración de los 90 años del abuso y lo ha hecho este martes el sindicato con la exposición denominada Galería de la Memoria, que muestra imágenes de momentos trascendentales, no sólo en la vida de la agremación sindical, sino también del mismo municipio de Parrancabermeja. Hemos querido que no sea solamente una fecha, sino que dentro de este recorrido por la historia podamos desarrollar múltiples eventos dentro de los cuales se pueda recrear como la organización de los obreros nace y como ha ido creciendo y a pesar de los embates, de los diferentes momentos críticos y a pesar de las estrategias dentro de las cuales se les ha querido aniquilar físicamente, moralmente, hoy 90 años después seguimos diciendo la unión sindical obrera vive construyendo soberanía y dignidad. La muestra es itinerante y la programación es variada. Uno de los eventos más sobresalientes tiene que ver con el foro sobre el presente y futuro de la industria del petróleo. Vamos a hacer un foro de política petrolera donde estamos convocando la clase política nacional, todos los dirigentes, el Senado de la República, algunos de sus miembros, la Alcaldía Municipal, Ecopetrol, algunos académicos para que hagamos un gran debate sobre cuál debe ser el futuro de la política petrolera nacional. Durante la celebración de este aniversario el sindicato abrirá de nuevo su sede principal de la avenida del ferrocarril completamente remodelada.